Entonces, la forma analítica de este vector sería B igual a menos 5I más 4I. Muy bien. Si quisiéramos expresar ese vector en forma polar, porque aquí está en forma rectangular, ¿verdad? Está en forma rectangular. ¿Cuál será la forma polar de este vector? Es decir, fíjense bien, tendríamos que dar la magnitud de B. Y tendríamos que dar su ángulo, que si no se dice otra cosa, importante, que si no decimos otra cosa, lo que habría que expresar sería el ángulo generalizado. Es decir, si no se lo decimos, si no les pedimos en rumbo, si no les pedimos en asimundo el ángulo, entonces tendríamos que dar un ángulo, pero generalizado. Es decir, habría que encontrar este ángulo de aquí, ¿cuál será este ángulón que hay ahí, este ángulote? Obviamente, tiene que ser mayor de 90, ¿verdad? Tiene que ser mayor de 90 y menor de 180 grados. Entonces, ayer yo les preguntaba, y acertadamente algunos de ustedes dijeron, bueno, hay que usar trigonometría, hay que utilizar triángulos. Para esto les enseñamos un poco de trigonometría, un poco de triángulos, ¿verdad? En sus cursos anteriores. ¿Por qué? Bueno, porque aquí tenemos que buscar un triángulo, un cha, que nos ayude a resolver el problema. ¿Ya? Por ejemplo, alguien podría decir, bueno, mire Inge, ahí se puede hacer de dos formas. Ahí podemos usar un triángulo que esté así, ¿verdad? Que sería este triángulo de aquí, ¿verdad? Sería este triángulo de aquí. Encontremos este pedacito, y a lo que nos salga, le sumamos 90, ¿verdad? Y ya tengo este ángulo, ya tengo este ángulo generalizado, ¿verdad? Yo sé que de aquí para acá, ¿cuánto mide? Mide 4 unidades. Y de aquí para acá, mide 5 unidades. Es cierto, son negativas. Pero para el análisis del triángulo, no necesitamos poner el signo. No es necesario. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar este ángulo beta, llamémosle ángulo beta, ¿verdad? Sabiendo que mi ángulo theta, o sea, el ángulo grandote, va a ser beta más noventa. Beta más noventa. Por ejemplo. Por ejemplo, esa sería una forma. Esa podría ser una forma. Aquí tendría un ángulo de 90 grados, miren. Para formar mi triángulo recta. Y ahora, necesitaría una función trigonométrica que me relacione este lado, este lado, y este ángulo beta. ¿Alguien, para empezar con la participación esta mañana, ¿alguien me podría decir qué función trigonométrica relaciona este cateto, este cateto y este ángulo beta? Tangente. ¡Afirmativo! Si nosotros decimos tangente de beta, tangente de beta es el cateto opuesto al ángulo, que en este caso sería 5, dividido el cateto adyacente al ángulo, o al que está pegado al ángulo, ¿verdad? Entonces, la tangente de beta sería 5, dividido el cateto adyacente al ángulo, o al que está pegado 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 al ángulo. Gracias, ingeniera. ¿Alguien más le da ese resultado? Ingeniera, a mí me dio 51 grados, 20 minutos y 24.69 segundos. 51 grados, 20 minutos, sí, a mí también me queda así. Probablemente hay algún tecladazo, hay un tecladito mal dado, no pasa nada. Hay que revisar, ingeniera. Sí, a mí me queda 51 grados, 20 minutos, 24.69 segundos, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Tal vez se pusieron al revés estos valores, por eso me hizo otro resultado, hagámoslo otra vez, 5 dividido 4, igual, 1.25, inverso tangente de answer, 51 grados, 20 minutos, 24.69 segundos. Ahí estamos, ahí sí, ahí estamos un poco mejor, ¿ok? Excelente, ya tenemos el ángulo, miren. Con la función tangente. Ahora, ¿será este el ángulo que hay que dar, mucha? Como respuesta, ¿qué le falta a este ángulo? A ver si están conmigo. Son los atalados. Bueno. Excelente, yo creo que sí me entendí. 141.34. Ajá, o sea, 141 grados, 20 minutos, 24.69 segundos. Ahí estamos. Este sería el ángulo que habría que dar, ¿eh? Tu mero, mero ángulo sería igual a 141 grados. Miren, mucha, aquí las cosas son como son, no como uno las dice y, este, aquí estaría ese ángulo, ¿eh? La ciencia es exacta, mucha. La ciencia es sin ambigüedades, sin el criterio del profesor. Lo que es, es. Y si algo está bueno, se tiene que poner bueno. Y este es el ángulo entre 90 y 180. ¿Hay otra forma de encontrar este ángulo? Sí, hay otra. Pero se las dejo ahí para que ustedes se las ingenien como ingenieros. Para que ustedes lo analicen. No se los voy a, no les voy a pedir que me lo digan. Bueno, se los dejo como incógnita, aunque muchos de ustedes probablemente ya lo vean. No, no, no. Ya tengo el ángulo. Ahora habría que encontrar la magnitud, mucha. O sea, el largo del vector. Entonces, ahora necesitaría encontrar prácticamente la hipotenusa. La hipotenusa. De este triángulo, ¿verdad? Que sería el largo del vector. Entonces, como alguien decía ayer también. Si tengo los dos catetos. Podría utilizar, por ejemplo, Pitágorado. Y decir, bueno. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es. Al cuadrado es igual a la sumatoria. De los dos catetos al cuadrado. Entonces, sería la raíz cuadrada de cada cateto. Que es 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. C, entonces, sería igual a la raíz cuadrada de 25 a 16. La verdad es que sería 36, 41. Esta sería la raíz cuadrada de 41. Y C. Me queda que es 6.4. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería igual a la magnitud del vector B. Ahora les explico de una vez algo. Pónganme atención, por favor. Porque esto es importante. Es... ¿Cómo se dice? Es simbología, terminología. Cuando yo quiero decir un vector B. Yo le pongo su flechita. O también así, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Esto quiere decir el vector B. Pero cuando... Yo quiero expresar la magnitud. No el vector, sino el largo. La magnitud de este. Yo lo puedo hacer de dos formas. Puedo escribir la letra del vector sin flechita. O puedo escribirlo con flechita, pero con barras de valor absoluto. Esto se lee... La magnitud de B. Este es el vector B. Y esta sería sólo su magnitud. Terminología. Otra forma de hacerlo. Muchos... En alguna literatura yo he visto que ponen algo así. Esto se lee la magnitud de B. Entonces, una magnitud de un vector puede utilizarse de estas tres formas. Se puede expresar la magnitud. Bueno. Entonces, ahí está. Nuestro vector B. Este mismo vector. 5I más 4... Menos 5I más 4J. Podría expresarse... Como... 6.4. Unidades. Porque no dice que son, ¿verdad? No decía que era. Podrían haber sido... metros... metros por segundo... kilómetros... millas... Newtons... ¿Verdad? Entonces, dejamos como unidades... Y el ángulo entonces sería igual a 141 grados... 20 minutos... 24.69 segundos... Ahí está su vector B, mucha. ¿Sí? Entonces... Cero... Cero bolas. De hecho, también en alguna literatura... Para no estar usando Pitágoras... Y estar diciendo Pitágoras... ¿Verdad? Mucha cada rato... Muchos lo que hacen es que dicen... Bueno, hay una fórmula... Dicen... Pero ustedes ya saben... De dónde sale esa fórmula... ¿Verdad? Que dice que la magnitud de un vector... Es igual a la raíz cuadrada... De la componente... De la componente... Y... Al cuadrado... Más la componente B... Al cuadrado, vamos, ya. Esta es una... Fórmula, dicen algunos... Pero ustedes ya saben... Está bien, se puede usar... Y pueden ir haciendo su... ¿Cómo se llama? Su formulario de física, mucha. Esta sería su primera fórmula para... ¿Verdad? Ir haciendo su formulario... Del curso de física general... ¿Verdad? Ir... Pónganle un cuadrito... Resaltador... Corazoncitos... Caritas... O estrellitas... Esas... Ahí van a ir haciendo su colección de fórmulas... Del curso de... De física general... ¿Verdad? Esa es la primera... Vamos a ver varias fórmulas... Un montón, mejor dicho... De... De fórmulas, ¿verdad? Bueno... Con esto encuentran la magnitud de cualquier vector... Solo necesitan... Las dos componentes del vector... Y para el ángulo... Aquí sí hay que hacer... Un análisis... Análisis... Trigonométrico... Análisis trigonométrico... Sí o sí... ¿Verdad? A ver dónde está el vector... Y... Etcétera, etcétera... Ahí vamos a... En el laboratorio a fortalecer un poco más... Esos conceptos... ¿Alguna pregunta, ingenieros? Para ver otro... Otro ejemplín... Pueden tomarle screenshot... Si quieren... Ahí a la... A la pantalla... Para... Guardar ahí... Lo que hemos visto... En esta primera parte... De la... Clase... Espero, por favor... Me marquen asistencia... En Clase... Si no lo han hecho... Y ahora sí... Vamos... ¿Y qué? Sí, Juan Pablo... Dice que la... Tangente inversa... No sé por qué... Pero me da 57... O sea, en ángulo... O sea, me podría ayudar... No sé cómo... Si mi calculadora... Claro... Divide a 5... De 4... Le da 1.25... ¿Cierto? Sí... Ahora... Inverso tangente... Tendría que... Inverso tangente... De 1.25... Me tira... 57.04... No sé por qué... Entonces... Métase a... A su calculadora... A MODE... A MODE... Ahí tiene que poder... Cambiar... Verifique si le aparece una D... De... De grados... De... 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 En inglés... Vienen con D... Palabra... Degrees... Que es... Grados en inglés... Ustedes saben eso... Sí... Tiene que aparecer una D... En la pantalla... ¿Le aparece o no? Sí... Me aparece... Una M y una D... Sí... Va... Va... Espéreme... Vamos a ver... Tenemos que poder encontrar... Unidades de ángulos... En menú... Vamos a ver... En menú... O en setup... ¿Verdad, hermano? Para hacer el setup es... Shift... Setup... Ajá... Ahí le tiene que aparecer... Digmease Unit... Algo así... Y ahí... La 1... A mí la 1 es... Grados... La 2 es... Gradianes... La 3 es... Gradianes... Que es otra... Otra unidad de medida... Sí... Entonces ahí le tiene que dar 1... Grados... Prueba... Lo voy a poner otra vez... Vamos a ver... No... Y si está en... En D... Dijera... Creo que mi calculadora... No sirve mucho... No... Pues... Va a haber que... Va a haber que... Trastearla... Va a haber que trastearla... A ver si... Si se puede arreglar... Si no... Si va a haber que conseguir otra... Va a haber que... Sí... Trastearla bien ahorita... Gracias... No hay clave... Bueno pues... Hagamos... Pues... Ingenieros... ¿Sí? Ingenieros de polar... ¿Abajo de polar? ¿Cómo? ¿Perdón... Diana... O... Evelyn... Perdón... Eh... ¿Qué dice... Abajo donde dice... Polar... ¿Polar? ¿Aquí? Sí... Ahorita... Ya no se miraba mucho... Gracias Ingenieros... Ahí estamos... No se preocupe... Si no se mira bien... Díganme... No tengan pena ahí... Miramos como lo... Arreglamos... Yo creo que... Vamos a hacer un poco más para atrás esto... Para que se logre ver un poco mejor... Espero se mire mejor... O peor... Mucha... No... 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 No sé... Ahí... Bien... Lo de arriba creo que sí se miraba... Veamos... Vamos a hacer... Otro ejemplo... Ya hicimos dos ejemplos... Bien explicaditos... ¿Vamos ya? Bien explicaditos... De cómo pasar de forma... Rectangular... A forma polar... Los hicimos... Al... Detalle... Ahora... Veamos... ¿Cómo pasar... Por ejemplo... Un vector C... Que tenga... Tres metros... De magnitud... Y que esté a un ángulo... De... Doscientos grados... Doscientos grados... Convertir... A la forma... A la forma rectangular... Ahora vamos a convertir vectores... Esta creo que es la forma más... Este es el procedimiento más importante... Aunque el otro también es... Muy importante... Pero este es el que más vamos a usar... Digámoslo así... ¿Sí? Convertir... Este vector C... Que tiene una magnitud... Esto indirectamente es la magnitud... ¿Ven? Aquí estamos hablando... De que esta es la magnitud... Y este obviamente es el ángulo... ¿Vamos a...? Y que si no se les dice... Otra cosa... Ese ángulo... Si no se les dice que es un asimut... Si no se les dice que es un rumbo... Aunque ese no podría ser un rumbo... Porque el mayor no... Si no se les dice otra cosa... Ustedes tienen que asumir... Inferir... Que este es un ángulo generalizado... ¿Cuál es? Pues... Aquí también hay dos formas de hacerlo... Hay varias... Pero... Yo les voy a explicar dos... Así como la caperucita y el lobo... ¿Vamos, chá? Un camino largo... Y un camino corto... Y como buenos sancarlistas... Te los voy a explicar primero... El camino largo... ¿De acuerdo? Bueno... Ángulo de 200 grados... Entonces venimos y decimos... 90... 180... 200... Ese vector estaría aquí, ¿eh? Este sería mi vector C... Cuya magnitud... Es de 3 metros... O sea... Ahorita les estoy dando... El largo del vector... Y quiero que por favor me digan... ¿Qué componentes? ¿Qué componentes va a tener... Este vector... En X... ¿Y qué componente va a tener... En Y... Un segundito nada más... Disculpen... El... No... Los... Pon reclaim, Toco, Un segundi... ¿Toco tem por favor? nothing... Es... Lorre... ¿Toco tem por favor? Es... Es... Cuatro... Y... Let... perdón muy bien entonces ¿cómo sería la cosa aquí para encontrar las componentes X y Y el camino largo es por trigonometría es usando otra vez trigonometría hay que identificar un triángulo aquí yo veo dos triángulos voy a escoger uno de ellos el triángulo que se forma aquí este triángulo que aquí tendríamos los valores de X aquí tendríamos los valores de Y aquí tendríamos una magnitud de 3 ¿verdad? que sería la hipotenusa y aquí habría que inferir un ángulo ¿de cuánto sería ese ángulo ingeniero? a ver si 20 grados 20 grados exactamente tiene que ser de 20 grados ¿ya lo vieron todos? mándenme una reacción si ya lo vieron ah va Edgar muy bien Diego varios ya lo vieron excelente tiene que ser de 20 porque si si mide 200 grados esto como hasta aquí hay 180 ¿verdad? 180 grados y hasta aquí este tiene que ser de 20 grados 180 más 20 200 grados tiene que ser de 20 y entonces muchachas vamos a describir esto un poquito mejor aquí sería 20 grados ya con eso tienen que saber mucha tienen que saber con trigonometría encontrar estos catetos con este ángulo se necesitan las funciones trigonométricas por ejemplo ¿qué función trigonométrica utilizaría utilizaría para el lado Y si sé la hipotenusa el ángulo y quiero encontrar esta ¿alguien sabe qué función trigonométrica se tendría que utilizar? sería seno ¿no? exacto seno de 20 grados sería el opuesto que es Y dividido la hipotenusa que es 3 entonces Y sería 3 por el seno de 20 y 3 por el seno de 20 ingenieros a mí me queda que es 1. 1. 1. 0 2 ¿sí? 1.02 esto mide 1.02 pero ojo ojo ingenieros a la hora de escribir la componente del vector o sea si yo quiero escribir la componente C de este vector aquí yo no estoy utilizando 20 grados pero en la realidad miren dónde está la componente en Y está en el lado negativo entonces aquí yo le tengo que asignar le tengo que poner el signo negativo porque si no está malo aunque en este análisis me sale 1.02 a la hora de ubicarlo aquí yo le tengo que asignar el signo porque está hacia abajo ¿de acuerdo? va y para la componente en X ingenieros ¿qué función trigonométrica utilizaría para encontrar la componente en X? coseno sería negativa coseno coseno de 20 grados sería el adyacente al ángulo dividido la hipotenusa que es 3 entonces X me quedaría que sería 3 coseno 20 grados uy y X al menos a mí me sale que es 2.82 aproximando 2.82 ¿verdad? pero aquí otra vez a la hora de jalar esta cantidad para acá como el vector miren está en este cuadrante ustedes tendrían que decir ah bueno en realidad ahí es menos 2.82 y a ver dictenme el vector como les quedaría el vector así en componentes como quedaría ¿cómo escribirían el vector en forma rectangular? a la 1 menos 2.82 1.02 1.02 es menos sí gracias ingenieros buenísimo menos 2.82 y menos 1.02 así tendría que quedar el vector este mismo vector solo que en forma rectangular ¿de acuerdo? análisis trigonométrico análisis trigonométrico y ahora otra forma vamos ya como decimos en buen chapín utilizando nuestro léxico nuestro léxico otra forma ¿cuál es esta otra forma? con fórmulas que esta les va a gustar esta otra forma es el camino corto ¿verdad? si yo quiero encontrar la componente x o la componente y de un vector siempre va a ser la magnitud por el coseno del ángulo generalizado siempre ¿verdad? y estas fórmulas tienen una ventaja aparte de que son fáciles solamente solo es de meter las cantidades miren qué ventaja tiene esta fórmula utilicémosla ¿cuánto es la magnitud de nuestro vector? 3 ¿cuánto sería nuestro ángulo generalizado? díganmelo por favor 200 200 200 200 200 200 grados operen eso y cuánto les da menos 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 2 puntos 82 aproximado exacto miren lo que nos salió por el camino largo a un chan pero ya con todo y su signo con todo y el signo encima encima de que no tenemos que hacer análisis trigonométrico encima de que solo tenemos que agarrar el ángulo de esto encima de que solo hay que hacer una multiplicación entre estos valores de una vez nos da el signo y para la componente y ¿verdad? para la componente y solo es de multiplicar la magnitud por el seno del ángulo generalizado eso es muy importante si les doy el ángulo generalizado están hechos si no habría que encontrarlo y aquí les tendría que salir menos uno punto cero dos que me quito el nombre ojalá que se salga vamos si si sale si sale en general ah va me seguiré llamando entonces y ahí está miren entonces aquí ya pueden ustedes decir menos dos punto ochenta y dos y menos uno punto cero dos j miren que fácil sus dos siguientes fórmulas del curso de física general ahí está miren en márquenlas porque ya tienen tres fórmulas del curso de física general de las muchas que vamos a ver de las muchas fórmulas que vamos a ver camino largo con trigonometría camino corto de hecho estas fórmulas salen de aquí pueden usar las fórmulas claro que sí las pueden usar sin ningún problema no les voy a bajar puntos ni nada si ustedes se quieren simplificar la vida por quien soy yo para decirles que no así es la cosa hay que hay que entrarle con las herramientas eficaces y eficientes a la vida bueno ya tomaron el screenshot respectivo espero preguntas ingenieros hacemos un último ejemplo de estos verdad porque ya ustedes ya tendrían ya hoy les voy a dejar una tarea les voy a dejar una tarea para el día lunes otra vez para su cuaderno para que practiquen esto pero hagamos otro ejemplo ahí al volar al boletazo de volar dicen decimos aquí vamos a y y a Ejemplo, convertir a la otra forma. Va. Ahí está, pues. Convertir a la otra forma. O sea, si esta está en forma polar, lo vamos a pasar a forma rectangular, mucha. Rectangular. Aquí, ¿qué dice? Treinta. Bárbaro. Treinta grados sureste. Solo un momentito. Algo que se me había escapado del ejemplo anterior. Por favor, aquí miren. Donde tiene su vector C. Disculpen. Agréguenle esto, miren. ¿Se recuerdan qué es? Este vector C estaba en metros. Entonces, al final, en forma rectangular, siempre se pone, entre paréntesis, la unidad. La unidad. O la dimensional, mejor dicho. En la que está el vector. Solo eso. Disculpen. Muy bien. Ahí estamos. Hagamos este rapidito, pues. ¿El ángulo que se les está dando es generalizado, ingenieros? Pregunto. No, no, no es generalizado. No, no es generalizado. No es generalizado. Yo les estoy dando un ángulo en rumbos. Es un rumbo. O sea, sureste, 30 grados. Perdónenme. Sureste, esos 30 grados. ¿Dónde estarían? Acuérdense que el rumbo siempre medimos de la vertical para acá. Para este lado. O sea, esos 30 grados estarían aquí. Ahí ven. 30 grados. Este sería mi vector A. Cuya magnitud es de 5 newtons. Son newtons. Son unidades de fuerza. También. Vectorialmente. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué sería lo que tengo que hacer? 70 grados. Al ángulo. Exactamente. Exactamente. Yo lo que necesito. Es todo este ángulo. Para usar las fórmulas. Sería 300 grados. Exactamente. El ángulo generalizado. Correspondiente. Para este rumbo. Es. De 300 grados. El ángulo generalizado. Y si ya lo vieron. Ya ni a. Tapemos la marimba mejor. Y nos vamos. Porque aquí. Es de usar solo las fórmulas. Vamos a hacer bolas. La componente. La componente X. Magnitud. 2.5. Perdón. Ahí estamos. No. Excelente. Excelente. Coseno del ángulo. Generalizado. X sería la magnitud. Que sería 5. Por. Por el coseno de. 300. 300. Entonces. X nos daría. Creo que. Que les da un poco más. O menos. 2.5. 2.5. Sí. 2.5. 5 por el coseno de 300. Puchícamos así. Excelente. Con Vicente. 2.5. ¿Verdad? O sea. De aquí para acá. Hay. 2.5. Si puedes. Y era el otro. Y sería la magnitud. Por el seno del ángulo. Generalizado. Y sería igual. A 5. Por el seno del 300. Y. Mis queridos ingenieros. Sería entonces. De. Menos 4.3. Menos 4.33. Ahí estás. Cabal. Supisto. Hasta con todo. Y el signo. Miren. Más fácil. Hasta con todo. Y el signo. Ya no hay que. No hay que estar viendo. En qué cuadrante están. Y que si lleva signo. No lleva signo. De una vez esto. Su vector. A. Entonces. Sería igual. A 2.5. Y. Menos 4.33. Como decimos. Aquí sería. Newton. Esto soy. Si no se me olvidó. MLG. Muerta la gallina. Muerta la gallina. Eso solía decir. Un querido profesor. Cuando veíamos estos temas. Y los rescato. De. De mis clases. Muerta la gallina. Es decir. Hechos. Ahí estamos hechos. Podemos hacer eso también. MLG. ¿Verdad? Ahí está. Bueno. Muchas. Preguntas. Algo que. Que no. No sé muy claro. ¿Verdad? Ya. Ustedes. Tendrían. Tendrían criterios. Para. Poder. Convertir. De una forma. A la otra. Ya. Ya tienen que tener. Bases. Para poder. Convertir. De una forma. A la otra. Eso es muy importante. Importante. Eso. Aparte. Es fundamental. Muchachos. Te diría. Que. Miren. Esto se va poniendo. Cada vez. No más complicado. No es complicado. Pero si es necesario. Que vayan. Entendiendo. Pasito. Pasito a pasito. Cada cosa. Porque después. Por ejemplo. Solo voy a dejar introducida. El tema. El tema que vamos a iniciar a ver. La próxima semana. Que es. Operaciones. Entre. Vectores. ¿Sí? Vamos a dejar introducido el tema. En los pocos minutos que nos quedan. ¿Cuáles son las operaciones entre vectores que vamos a ver? La suma y la resta. Y la multiplicación. Suma, resta y multiplicación. En la multiplicación hay dos variantes. El llamado producto punto. Y el producto cruz. ¿Sí? Ya los vamos a ver en su momento a detalle. Ya no los quiero. Confundir más. Solo les dejaré una tarea. Para el día lunes. Para los que la quieran hacer. En su cuaderno. No me la tienen que entregar. Que sería. Convertir. A la otra forma. Estos vectores. Un vector A. Un vector B. Un vector B. Un vector C. Sorte, está re fácil, mucha. Bueno, el C es un ángulo de 70 grados suroeste, o 50. Así es, no, suroeste, suroeste, 70 grados suroeste, por favor. Sí, sí. 5 kilómetros a un ángulo de... Regalado. Esos cuatro vectores de tarea para su cuaderno la próxima semana. Vamos a ver si revisamos tareas la otra semana. A ver si las están haciendo. Es 225, ¿verdad? Aquí es 225, 225, 225. Disculpen que a veces ya el parking no nos ayuda. No sé si tienen alguna duda, ingenieros. Algo que quede ahí en el tintero. Si no, lo dejaríamos hasta ahí. Les deseo un excelente día. Cuídense, por favor, si salen. Esto todavía está peligroso. No nos confiemos. No nos confiemos. Cuidemos a nuestros seres queridos. Que tengan un excelente día. Gracias, señor.